El Tipaqui Tipaqui, patrimonio cultural de la nación, orgullo del Perú. El Tipaqui Tipaqui, patrimonio cultural de la nación, orgullo de la nación, orgullo del Perú. El Tipaqui Tipaqui, patrimonio cultural de la nación, orgullo del Perú. El Tipaqui Tipaqui, patrimonio cultural de la nación, orgullo del Perú. El Tipaqui Tipaqui, patrimonio cultural de la nación, orgullo del Perú. El Tipaqui, patrimonio cultural de la nación, orgullo del Perú. El Tipaqui, patrimonio cultural de la nación, orgullo del Perú. El Tipaqui, patrimonio cultural de la nación, orgullo del Perú. Carnavales, carnavales. Brian Castillo, Guzmán, siempre por la ruta de Huancayo, Lima. Carnavales, carnavales. Esto sí, esto sí, así, así. Carnavales, carnavales.